hey hey amigos de pitstop como están mi nombre es federico y hoy estamos aguantando bastante frío porque es el paseo de inicio de año y estamos probando la nueva ford f-150 en su versión lariat existirán tres versiones para colombia la realidad que es la versión base si se le puede llamar así la versión intermedia que sería la platinum y por último está la raptor que vamos a tener en unas semanas y bueno acá desde el nevado del ruiz les doy la bienvenida y acompáñenme a conocer la camioneta y bueno ya llegamos al punto más alto acá en el nevado del ruiz aunque está muy nublado pero bueno son cuatro mil 440 y algo metros a los que estamos actualmente la camioneta lo hizo sin ningún problema todo el tiempo con la configuración 2h tracción trasera en modo eco no patinó no sufrió y pues ese quit si sufre un poquito más pero acá llegó entonces la verdad bastante bien tiene siete modos de manejo también tiene un modo de tracción a las cuatro ruedas inteligente que lo pone automático dependiendo donde necesita potencia ahorita estamos acá en manizales y es un momento ideal para hablar de el comportamiento en ciudad de esta f-150 lariat lo primero es el tema del consumo porque nos está promediando entre 18 y 20 litros a los 100 kilómetros que así este modo eco va a tener este consumo y algo bueno es que tenemos auto estar stop entonces en los semáforos pues se va a pagar lo otro el tema de las dimensiones es que pues es una camioneta de 5 puntos casi 5.9 metros de largo más de 220 de ancho entonces en ciudades pequeñas como lo puede ser manizales va a ser un poco incómoda pero el que tiene una 150 pues estará acostumbrado a eso pasemos ahora a ver la parte estética de la f-150 acá con café de quindío no es promoción ni nada pero pues estamos acá lo primero que tenemos en el frente son estas luces que son totalmente en led son una nueva firma lumínica que tiene la f-150 lo que se mantiene es el dll en forma de c y acá en la parte de abajo tenemos las exploradoras la parrilla es en color negro mate para esta versión que es una parrilla bastante grande la versión platinum tendrá una parrilla cromada y la raptor tendrá una parrilla también negra pero que dice ford grande en la parte central acá abajo no tendremos sensores de parqueo ni tampoco tenemos una cámara frontal lo que realmente sí pueda llegar a hacer falta y una novedad es este deflector de aire que vemos acá un poco sucio lo que hace que esta camioneta sea la f-150 más aerodinámica hasta este momento ahora acá tenemos estos rines de 20 pulgadas acabados en gris humo son exclusivos de esta versión la platinum tendrá rines también de 20 pulgadas pero serán cromados otra diferencia entre versiones es este estribo que para esta versión es en hierro es la verdad bastante rígido pero no se pliega la la platinum si se esconderá acá abajo de la carrocería acá tenemos una inscripción f-150 lariat y acá algo interesante son estos espejos que son bastante grandes lo primero y los segundos que tienen iluminación acá ahorita que estemos de noche les muestro la iluminación tan increíble realmente que tiene esta camioneta desde acá se pueden dar cuenta de las dimensiones monstruosas de esta camioneta son casi 5.9 metros de largo un poco más de 2 de ancho y en la parte trasera es bien interesante lo primero es que a los lados tenemos stickers con sport 4x4 acá tenemos los nuevos stops totalmente led más abajo el emblema eco boost de este motor y en el portón tenemos el tema del emblema ford y abajo en relieve el f-150 acá desde la llave algo interesante es que se puede abrir el platón de forma totalmente eléctrica y como ya ford nos tiene acostumbrados con la f-150 acá tenemos el tema de el escalón y el bastón para tener un acceso al platón mucho más cómodo y acá algo interesante este platón es que tiene una capacidad de peso de 615 kilos aproximadamente son un poco menos de la tonelada ya con los pasajeros y demás y acá en este lado una cosa que no tiene esta camioneta y si me hubiera gustado que trajera es el tema del generador de energía acá sólo tenemos una toma de corriente de 120 voltios acá tenemos luces led tenemos acá ganchos para anclar cosas y algo interesante es que el platón de serie viene con el pet liner para no pues maltratar la carrocería para guardarlo acá tenemos que oprimir este botón bajamos acá bajamos acá lo cerramos esto y si nos da pereza flojera o cualquier cosa por tenso en todo y desde la llave lo cierra también de forma totalmente eléctrica una cosa que se me ha vuelve a mencionarles es que acá tenemos todo el tema de los enchufes por si tenemos un remolque acá está el tiro de arrastre y es capaz de remolcar 750 kilos sin freno y más de 5.6 toneladas con freno lo que la convierte en la pica reina en el segmento en esta cualidad y bueno ya la vemos por fuera acá tenemos otro quit los quit no siguen vamos a seguir con el viaje y ahorita la vemos por dentro y bueno aquí desde salento ahora miremos la f-150 por dentro lo primero es que tenemos un volante que tiene un nuevo diseño es un volante forrado en cuero que para el tamaño de la camioneta está bastante bien es un volante grande encendámosla para ver todo el tema de las pantallas siguiendo con el tema del espacio acá tenemos una pequeña guantera donde podemos guardar algunos objetos que no es muy grande de pronto algunos guantes algo así muy pequeño y acá tenemos la guantera principal que me sorprendió que no es tan grande donde les diría que cabería solo el manual pero una novedad es que esta camioneta tiene acá en la pantalla central del manual interactivo donde lo primero ayuda al medio ambiente con pues al no imprimir el libro grande y lo segundo es que hace todo más fácil acá podemos guiarnos por las diferentes zonas de la camioneta para pues conocer un poco más a fondo lo que tenemos acá tenemos un pequeño monedero y en general esta camioneta es bastante práctica y tiene muchos pero muchos huecos para dejar cosas en la puerta la verdad pueden caber hasta cuatro botellas cabe realmente mucho en esta camioneta acá en la parte alta tenemos la cámara que en esta versión únicamente tendremos cámara trasera y algo curioso interesante es que esta cámara se puede activar en marcha generalmente se las carros que tienen esta función la cámara se apaga después de los 20 kilómetros por hora acá podemos ir a 60 kilómetros y perfectamente podemos mirar la cámara trasera acá tenemos que quitar o prender el control de tracción las direccionales estacionarias y aquí para apagar el auto start stop en esta versión tenemos control crucero y sistema de mantenimiento de carril el control crucero no es adaptativo solo lo veremos en la versión platinum y en la rap ahora sí vamos a ver las enormes plazas de atrás porque tienen muchas cosas interesantes acá atrás se pueden dar cuenta que esta es una pick up full size que tiene mucho pero mucho espacio esta silla está en mi posición de manejo y realmente no en ningún momento alcanza a tocar la silla y si me estiro los pies casi ni la puedo tocar acá tenemos el sonido banjano luxen que suena increíble en esta versión es de 8 altavoces en la versión platinum serán 18 que debe sonar espectacular tenemos acá acabados tipo cuero en que se ven bastante rudo se ven que van a aguantar bastante bien el uso acá tenemos dos portavasos de muy buen tamaño acá acaban botellas acá un pequeño espacio pronto para dejar algún objeto no tan ancho toma de corriente de 12 voltios salidas de aire acondicionado acá abajo tenemos otro puerto usb tipo c otro puerto usb tipo a y una entrada corriente de 120 voltios en total son seis puertos usb dentro de la camioneta que está bastante bien y dos tomas de 120 voltios en la parte central tenemos un pequeño descansabrazos con otros dos portavasos que está muy bien acá podemos llevar inclusive 20 botellas sin ningún tipo de problema y una cosa bien interesante viene acá debajo de las sillas porque tenemos espacio para guardar objetos que en este caso tendremos el kit de carretera pero también podemos guardar aquí algunos otros objetos que no se vayan a ver y interesante es que estos objetos pueden estar guardados con llave la verdad podría quedarme dentro de esta f-150 sin ningún tipo de problema además de que el techo panorámico es bastante bastante grande y bueno ahorita estamos acá pasando la nueva línea con los túneles que están la verdad bastante bien y si ustedes se preguntan por qué hemos paseado tanto con la f-150 la razón es que les pregunté por instagram que donde quería que la lleváramos y muchos de ustedes acertaron y bueno ahora si hablemos del comportamiento en carretera de esta camioneta lo primero es hablar de la parte mecánica tenemos un motor 3.5 litros v6 ecobust biturbo que genera 400 caballos de fuerza y 670 newton metro de torque acopla una caja de 10 velocidades y tracción 4x4 este motor la verdad para las carreteras de colombia está más que bien tiene potencia justa y de sobra la caja de cambios también va perfectamente donde si uno la lleva en modo normal va a ir siempre con el cambio más alto y la revolución es lo más bajo posible para atender un poco el tema del ahorro de combustible en consumo después de 640 kilómetros recorridos tenemos 14.3 litros cada 100 kilómetros acá abajo está la conversión a kilómetros por galón y eso sí que el 99 por ciento del recorrido han sido en modo eco que otra vez se ha pasado a modo sport y ya en el tema de del nevado del ruiz usamos lo el modo resbaladizo hoy es domingo 2 de enero y como se pueden dar cuenta y bastante trancón por el túnel pero bueno lo que les quería contar es que el carro también tiene auto start stop que funciona la verdad bastante bien se apaga cuando no necesita que se apague eso sí si no tiene el aire acondicionado encendido el carro no se va a apagar el confort de marcha de la suspensión es bastante bueno eso sí por sus características de pick up la suspensión trasera tiende a rebotar un poco más pero cuando van las cuatro o cinco personas no se siente tanto las dimensiones para algunas carreteras como fue la subida al páramo de letras y es un carro que se siente bastante grande pero vuelvo y digo el que pretende comprar una camioneta de estas no va a tener problema ni por el consumo de combustible ni por el tamaño excesivo hubiera estado interesante que trajeran los sensores de adelante unas cámaras 360 porque en parqueaderos en ocasiones donde uno necesita pues dejar el carro muy pegado a otro si la verdad la visibilidad desde acá la parte frontal es algo reducida lo que más me ha gustado sin duda es la cantidad de gadgets que tiene la cantidad de equipamiento que a pesar de ser la versión de entrada viene muy bien equipada la platinum si uno quiere un confort mucho mayor o si no va a pasar muchas horas de viaje en carretera va a ser la opción ideal esta para trabajo o de manera recreativa va a estar la verdad más que bien más que suficiente tráfico pesado reportado más adelante y bueno ya volvimos a nuestra amada bogotá a nuestra solitaria bogotá por estos días realmente y les quería hablar del tema del modo sport porque esta camioneta la verdad cambia prácticamente toda lo primero es que tenemos un sonido diferente que se transmite por medio de las bocinas van ganolúfsen que es un sonido muy agresivo movida al estilo raptor si se le podría llamar así y lo otro es que la respuesta del acelerador cambia bastante según una camioneta mucho más brusa mucho más agresiva mucho más activa y también tenemos que activar el modo 4x4 si lo tenemos en tracción trasera y ponemos el modo sport si o si nos va a activar el modo 4x4 automático esto con el fin de darle pues la mayor tracción posible a la camioneta materiales en general se siente bastante bien se siente una camioneta muy bien armada no tiene ruditos de prácticamente nada eso sí van a ser materiales un poco rudos sobre todo en la parte trasera pues porque es una camioneta enfocada un poco más hacia el trabajo en asistencia está bastante bien tecnología está bastante bien que me hubiera gustado pronto el tema de los sensores delanteros porque pues es un carro de casi 5.9 metros de largo poco más de 2 metros de ancho que es bastante grande y la verdad si hacen falta tal vez las cámaras y bueno en la versión platino va a estar bien esta no las necesita tanto pero el tema de los sensores y siento que le hacen mucha falta a esta una camioneta tan grande otra de las cosas que no me ha gustado del todo es que no tenemos acá la manija para podernos agarrar si bien la tenemos acá ya tenemos otra y acá para las personas de atrás también tenemos de las de arriba la verdad si hacen mucha falta porque no todo el mundo tiene el brazo tan largo para tenerlo así súper estirado y poder pues tenerse en situaciones de off-road o demás hubiera sido mucho más fácil tener la clásica acá en esta parte y el problema solucionado y bueno hasta acá nuestro vídeo del día de hoy fueron más de 900 kilómetros de recorrido acá con la ford f-150 lariat y uno se puede dar cuenta porque estas camionetas son las pickups más vendidas a nivel mundial y porque se vende una cada 30 segundos aproximadamente los precios se los quedo viendo acá en la descripción porque pues ya saben año nuevo vida nueva precios al alza y bueno se los dejo acá abajo y también dejen acá abajo en los comentarios que quisieran ver este 2022 acá en el canal en pit stop y a donde quieren que lleguemos la raptor desde acá un mirador en la ciudad de bogotá yo me despido bye bye